Ven Ven en mi casa Voy a dejar su cámara Mi maqueta Mi maqueta Así Su cámara si le no se va a ver Ahí va Se está atrapando para contener. ¡Solvera! ¡Y nadie te vencía! ¡No, happy birthday! ¡No, no, no! Díganme que ya va a venir porque está pareciendo raro. Ay, yo sí aparecí, la voz de esos robes, ay gracias, gracias a vos por hacer un mecazoito. Yo las palabras de agradecimiento, dicen. Bueno, va que copia la idea, hay que prenderle la paz por todo esto, gracias por la sorpresa. Aunque estás lejos, te extraño mucho y a mi hermana, que ha sido tu cómplice. ¿Por qué estás hablando? Enténdete bien. Gracias, Lesslie. Pero no te doy. No sé, mira, ahorita sí. Está rico. Enseñale las flores. Están quemando el cuete. No me esperaba esto. Sí, lo sabía, lo noté. Las chicas están preparando comida hoy porque es una actividad muy especial. Vamos a ver qué están cocinando. Los chorizos. ¿Qué están cocinando? Un chorizo. Uno, hay un montón. Sí, una longaniza que se quiera al revés. ¿Y eso qué es? Este es una... Tripa. 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 Y aquí hay... Están las papas. Papas. ¿Y aquí? Aquí está la carne. ¡Wow! Es muy bien. Ya me está dando, amores. Ahí está Seidy, está Ana, ahí está Hilda y Lorena. La Lore es la que le gusta el chorizo. ¿Y qué se está celebrando hoy? El cumpleaños de Lore. El cumpleaños de Lore. Por eso está ahorita descansando mientras todos cocinando. ¿Llevo la de una vez? ¿Ya ves? ¿Quieres bañar ahí? ¡Qué loca! Hoy vamos a disfrutar de un rico churrasco patrocinado por la cumpleañera de hoy. Tenemos una cumpleañera. Por el esposo de ella. Por el esposo de ella. Mándenle saludos. Ah, hola, aquí estamos haciendo la cena. Gracias por todo. El otro te voy a mandar el video. No, yo lo voy a subir a YouTube si lo miras. Bueno, seguí adentro en YouTube. Sí. Transmitiendo en vivo. Acaba de llegar otra compañera, Jessy. Allá. Acá está, que hoy entregó su proyecto. Un bonito proyecto que hizo como una pirámide, una ruina. No sé, creo que cuenta su historia acá. Mírenla en calzones. Jajaja. 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 No saben cocinar. Falte yo aquí. Jajaja. Te dije que la tripa sí es. Te dije que la tripa siempre iba a ser la gordura. Jajaja. 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 Ahí están las cebollas, cebollines. Jajaja. ¿Cómo queman las papas? Nadie tiene... No, como quemaron mi tripa. Jajaja. 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 Están entre puras mujeres, mí. Jajaja. Y quemaron todo. Bendito el hombre entre las mujeres. Jajaja. Bendito las mujeres. Jajaja. 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 Manzana Verde de Urasno, uvas y esto es crema, cera, ducati. Ha llegado la hora del pastel. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy va a ser el rey David de Urasno, será que estamos aquí. ¡Vean un amigo despierta! ¡Ya que ya está listo! ¡Ya, no, también! ¡Ay, ya está listo! ¡Ay, ya está listo! ¡Ay, ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Uno, dos, tres! 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 ¡Venga, queremos más tres! ¡Para que no queden a pie! ¡Aun percé a un pedacito, pero queremos más tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Siete, ocho! ¡Nueve, diez! ¡Once, dos, tres! ¡Forte, quince, veinte! ¡Siete, siete, siete! ¡Tres, veinte! ¡Y uno, en dos! ¡Nueve, veinte! ¡Uno,六, трик, veinte! ¡Maldita, maldita! ¡Maldita! ¡Maldita, maldita! Uno, nos vamos a alejar. Són, lindas. La gan Sofia все fueron, muerde, muerde. ¡Que no muerda! El pastel ya tiene moco Todo lo que brilla es moco El pastel ya tiene moco Todo lo que brilla es moco Vamos a tomar la foto Mira a mi sale el ni la Lore Ahí estamos Sandy te pega Tú vayas a salir Y si no lo puedes ¡Ping! ¡Para el pastel! ¡Para el pastel! Estás corriendo ¡Para el pastel! ¡Para el pastel! ¡Para el pastel! Tiene que sacar espuma en México Un mes después Ya llegó mi cumpleaños Ya llegó mi cumpleaños ¡Para el pastel! 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 Tienes que dar tu vuelta y levantarlo ¡Para el pastel! ¿Por qué no me hiciste? ¡Para el pastel! ¡Para el pastel! ¡Para el pastel! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Sí se puede, otra vez! ¡Sí se puede! ¡Así! Ajá Ahora quítalo y después soltáselo ¡Ah! ¡Ah! Ahora... ¡Aaaaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaaah! ¡Ay, entré en ti! ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¡Ay, entré en ti! ¿Quién te quiere comer mi pastel? ¡Ves ahí! Porque se te baja. ¡Saludos! ¡Hola, Lorena! ¡Otra vez, otra vez! ¡Pastel con champango! ¡Andita, yo terminé! ¡Bueno! Terminamos hoy el video de hoy. ¡Gracias por acompañarnos con muchas risas! ¡Gracias por acompañarnos con muchas risas! ¡Me la mira con cariño! ¡Estoy muy calcinada! ¡Estoy enamorada en la panza de tanto! ¡Lo ha pasado bien! Ahora nos toca quitar toda la basura y ordenar aquí. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por seguirme! ¿Ustedes eran basuras? ¡Adiós! ¡Gracias por Ivín! Una vez las has not estado ayudando para proveden el fuego sin NASA!